hola amigos bendiciones a todos hoy traigo una nueva recetita es un pastel tres leches saludos y bendiciones de donde me estén viendo un abrazo fuerte recuerden soy me irari estos son los ingredientes que voy a utilizar para hacer un pastel tres leches aquí tengo 7 huevos 1 taza y media de harina harina todo uso una cucharada de polvo para hornear la vamos a mezclar y vamos a mezclar junto con ya con la harina y una taza de azúcar azúcar normal media taza de aceite para el relleno le pondré dos latas de leche evaporada 2 lata de leche condensada y dos tazas de leche de almendra yo la mido después y para la cubierta necesitaré una de esta whipping cream si no las sé pronunciar disculpenme pero mi inglés es malísimo es una cajita de esta de 473 miligramos es 35 por ciento y voy a necesitar las cerezas eso es para la decoración este este es para para ponerle lo como el lustre que decimos nosotros estas son las cerezas y le pondré canela canela eso es al gusto lo que ustedes quieran ponerle de esto de canela ahora empezaré a batir los huevos hasta tenerlo a una textura yo les muestro cómo por lo menos cinco minutos los estaré batiendo a velocidad alta y ok amigos en esta consiste consistencia amigos y amigas es que tiene que quedar cuando ya puedas hacer figuritas en con la cremita ya esto es el huevo con el azúcar y alegre de las azucar ahora vamos a a ponerle la harina y la velocidad la mínima es de la velocidad Gracias. Ok, ahora es tiempo de ponerle la vainilla y el aceite. Lo voy a hacer en este molde que es de las medidas de 39.5 centímetros de largo, de ancho es de 27.5 centímetros y de alto es de 6.2 centímetros. Ahora lo voy a engrasar. Bueno, lo que le estoy poniendo es margarina. Pero este es mucho. Solo se le ponen la parte de abajo. Puedes ponerle spray, puedes ponerle aceite, el que tú prefieras. Ok. Hoy pondremos la mezcla. En el molde. En el molde. En el molde. En el molde. Puedo ponerle aceite. y ya está lista la mezcla ahora la pondremos se lleva como 30 35 minutos o quizás menos no estoy segura cuánto tiempo se va a tardar por qué es un poco grandecito este tamaño es como para 20 personas a 350 yo les digo cuánto tiempo se llevo lo siguiente que vamos a hacer es vamos a poner las leyes aquí a mezclarlas todas esta es la evaporada son dos latas vamos a poner la condensada que también son dos matas salga toda la lechita que no quede nada vamos a poner la siguiente lata ahora lo que sigue son las dos y taza de leche de almendras amigos yo le estoy poniendo leche de almendras pero usted puede ponerle cualquiera la normal la leche entera la normal lo hago porque este pastel lo van a comer unas personas que son especiales ahora esto se mezcla lo mezcló todo son son especiales en el sentido de qué es mejor para ellos qué la leche de almendras en la leche de vaca por su salud solo por eso aquí es para este pastel se lo estoy haciendo alguien especial para celebrar su cumpleaños y lo mezclamos y luego lo llevo a la hornilla de estufa o al fogón donde usted quiera a qué herva voy a poner lento para que no se me queme amigos vean cómo quedó esta delicia ahora lo vamos a picar vamos a picar así con un tenedor para que la leche penetre bien hasta el fondo va a picar ahora ya la leche está casi fría vamos a ponerla así esto se va a absorber todo la torta de este pan queda bien suavecita esponjosa mejor dicho por eso absorbe todo toda la leche después que le termine de poner la leche va a la refri 3 horas 4 horas cuando haya pasado ese tiempo le pongo lo que lleva encima el lustre le decimos nosotros no sé cómo le llaman en otro lugar pero lo que forma de la cremita es la cremita es yo le pondré cerezas y canela bueno así queda esto se va a absorber todo ahora paré con un papel frío y lo meteré dentro de la red ahora vamos a batir esta es crema para batir en francés crema frutti y weeping cream en inglés en español es crema para batir esto es lo que lleva el pastel encima en inglés gracias gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí está la torta humectada ya con la leche vamos a poner la crema batida no soy experta en esto pero hago lo que pueda no soy experta en esto creo que para esto no se necesita experiencia solo es e intenta rellenarlo y tú lo puedes decorar con lo que quieres la fruta que necesite perdón la fruta que te guste ya está listo ya lo por lo menos lo deje parejo ahora le vamos a poner unas de canela y rociadita por encima esperemos no pasarlos le pondremos unas cerezas no tengo muchas las que tengo le pondré bueno si me falta después le limpio los bordecitos este pastel realmente tres leches realmente es delicioso a las que les gustan los postres y les va a encantar ya les dije yo que la cremita esta que va encima no tiene azúcar es sin sabor es natural porque ya lleva dulce el contraste de la crema sin azúcar más lo dulce de adentro eso está exquisito me gustaría que lo probarán verdaderamente es una delicia gracias por ver el video desde el principio hasta el final solo lo que les pido es que se suscriban al canal y le den like gracias bendiciones de arriba de allá de papá nuestro padre celestial recuerden que soy Merari bye gracias 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 y